Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de Bolivianita Vlogs. Amigos, hoy vamos a preparar un plato muy popular de la gastronomía española que son las patatas a la importancia, pero yo no voy a hacer las patatas a la importancia con rebollones, que son las setas. Es un plato muy rico que lleva muy pocos ingredientes como dicen es un plato pobre pero muy rico, pero no es pobre porque los rebollones aquí cuestan mucho y yo lo voy a cocinar porque lo he ido a recoger de la montaña y pues ahora voy a tener el gusto de comer los rebollones. Vamos a ver los ingredientes. Bueno amigos, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para las patatas a la importancia con rebollones. Tengo aquí cinco papas, una libra de rebollones, una cebolla, un poquito de vino blanco, es así esta cantidad. Si quieren lo ponen más o si quieren lo ponen menos, no hay problema. Dos cucharas de harina de trigo, dos huevos, dos ajitos, una cucharita pequeña de harina, pimienta y colorante. También vamos a necesitar sal y aceite, lo necesario, perejil. Ahora nos ponemos a preparar. Bueno, vamos a empezar a pelar las patatas. Ahora sí estoy diciendo patatas porque el plato es patatas a la importancia. Bueno, ahora vamos a cortar las patatas redonditas, no tan gruesas ni tan delgadas. Más o menos así. Bueno, ya hemos terminado de picar las patatas. Ahora vamos a limpiar los rebollones. Por ejemplo, esto no hay mucho que limpiar, está limpiecito. A veces hay como puntitos negros, yo lo saco. Y así vamos a ir limpiando todo. Esto también de la gorillita yo lo sacaré, así. Yo lo saco, ¿no? Pero no sé si otros lo sacan, pero yo prefiero sacarlo. Y ya estaría esto así. Y también vamos a ir cortando un poco las colitas, así. Ve, está limpiecito, pero luego lo voy a lavar. Y así vamos a ir limpiando todos los rebollones. Bueno, ya he limpiado los rebollones. Miren que esto se ha echado a perder porque cuando vamos a la montaña, recogemos, lo vemos así sanitas, pero con la humedad que hay. A veces por dentro vienen malitas, entonces por eso siempre hay que escoger y limpiarlo muy bien los rebollones. Ahora lo voy a lavar. Bueno, ahora vamos a picar nuestra cebollita en pequeñitos. Yo lo pico todo en pequeñitos. Hay otros que no, pero yo sí, a mí me gusta siempre picar pequeñitos. Bueno, ya hemos picado la cebolla. Miren. Ahora yo voy a molerlo el ajito. Aquí no tengo batán, voy a moler en la maderita. Bueno, miren, ya está molidito el ajito. Ahora vamos a picar el perejil, lo voy a tener todo preparadito ya. Ahora picamos nuestro perejil. Bueno, ya lo tenemos todo picadito y limpio todo listo. Ahora nos ponemos a cocinar. Ahora vamos a batir los dos huevitos. Vamos a poner un poco de sal a la patata. Ahora nos vamos a poner a rebozar y directamente al sartén. Bueno, ya tenemos aquí la harina para rebozar las patatas y el huevo batido. Ahora vamos a rebozar con la harina así, de esta manera. Y vamos a meterlo al huevo. Y vamos a ponerlo al sartén. Y así lo hacemos toda la patata. Bueno, que ya están doraditas de la parte de abajo. Ahora vamos a dar la vuelta. Así. Y vamos a dejar dorar la parte de abajo un ratito más. Y ya lo sacamos. Bueno, ahora vamos a retirar las patatas. Aquí tengo un plato con papel absorbente para que se escurra el aceite. Y así vamos a ir friendo todas las patatas. Bueno, ya están las patatas ya fritas. Miren como están. Ya da ganas de comer así nomás, no? Sin hacer ya nada. Paz, 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 comérselo. Ahora voy a sofreír la cebolla. Vamos a sofreír hasta que esté un tanto transparente o blandita. Yo ya tengo aquí otro sartén. Vamos a poner un poquito de aceite. Aquí lo voy a saltear los rebollones. Vamos a poner una piscita de sal. Bueno, ya está la cebolla un tanto transparente, o sea, blandita. También ya están salteados los rebollones. Ahora le voy a agregar aquí los condimentos, que es pimienta y el colorante. Le voy a agregar la cucharillita de harina. Lo vamos a mover. Y lo vamos a agregar. El vino blanco. Aquí lo tengo caldo de carne. Es para agregar aquí al preparado. Vamos a agregar un poco de caldo. También pueden poner caldo de pollo o de carne, como gusten. También le voy a agregar el ajito. Ahora esto lo voy a dejar hervir unos 5 a 10 minutos. Hasta que evapore el alcohol del vino. Y también pueda cocer la cebollita. Bueno, esto ya está. Ya han pasado los 10 minutos. Ahora vamos a agregar las patatas. Bueno, ya hemos puesto las patatas. Ahora vamos a poner los cebollones. Bueno, ahora agregamos un poco de perejil. Así. Y dejamos cocer de 10 a 15 minutos. Lo tapamos y bajamos el fuego. En fuego lento. Y bueno amigos, mientras va cociendo las patatas a la importancia. Vamos a enviar saluditos a Juan Carlos Balboa de Mallorca. Mónica Tarki de Argentina. Reina Colque de Oruro, Bolivia. Guido Martínez de Punutuma, Potosí, Bolivia. Sergio Blasquez de Cataluña. Sergio Blasquez de Cataluña. Magda Egera de Punutuma, Potosí, Bolivia. Francisco Blasquez de Barcelona. Dorita Quevedo de Cataluña. Dorita Quevedo de Cataluña. Antonia Díaz de Rubí, Barcelona. Pau Reverte de Cataluña. Adriana López de Cochabamba, Bolivia. Nilsen Vascope de Santa Cruz, Bolivia. Muchas gracias a todos por seguirme. Y ahora vamos a seguir cocinando. Bueno, ya he pasado 15 minutos. Vamos a revisar. Vamos a agarrar un palito. Ya está. Ya está. Lo apagamos. Y vamos a servir un buen platito. Es así como me ha salido el platito de patatas a la importancia con rebollones. Es un plato muy rico. Ya han visto como he preparado. Es un plato muy fácil de hacer. También se puede hacer solo con patatas, no siempre con rebollones. O también pueden utilizar ustedes otro tipo de setas, como quieran. Pero normalmente se hace con puras patatas. Bueno amigos, ahora vamos a probar. A ver qué tal me ha quedado este platito. Yo lo he comido ya muchas veces en mis trabajos. Y es muy rico. Bueno. Muy rico. Es muy rico. Vamos a comer un rebollón. Un rebollón. No siempre pueden utilizar cebollones, les he dicho. Solo con patatas nomás también se puede hacer y les va a salir riquísimo, amigos. Este platito se suele comer por acá, por España, que yo lo he comido varias veces. Como a mí me gusta ir a la montaña a traer setas, pues lo aprovecho, me hago una tortilla de cebollones, o me hago también con carne o a la plancha, es muy delicioso. Bueno amigos, me despido de ustedes con mucho cariño, como siempre, besitos para todos ustedes. No se olviden de suscribirse a mi canal, denle like, comenten, compartan, y así me ayudan a crecer para seguir haciendo más videitos para ustedes. Adiós amigos. Yo seguiré comiendo, yo soy muy comelona.